Buenas, soy Francis Bosch y hoy estamos en SkateAgora para hablar de redes sociales, pero de las redes sociales de los skaters. Y no podemos hablar de redes sociales de skaters sin hablar de marca personal. Para hacer un pequeño ejercicio, yo os voy a lanzar nombres de skaters y vosotros tenéis que pensar uno o varios adjetivos que os vengan a la cabeza cuando penséis en estos skaters. Por ejemplo, vamos a empezar con Naja Houston. ¿Habéis pensado ya? ¿Podéis ir a comentarlo? ¿Qué adjetivo os viene a la cabeza cuando pensáis en Naja Houston? Yo tengo dos opciones. Una es robot, técnico. Otra también puede ser fiestero, coches caros, etc. Esto todo son cosas que describen a Naja Houston como skater y es parte de lo que él proyecta en sus redes sociales y en su vida en general. Eso hace que nosotros nos creemos una imagen en nuestra cabeza de cómo es esta persona. Esto es su marca personal. Vamos con otro skater, por ejemplo. Con Chris Joslin, por ejemplo. Ponedlo en comentarios. Sí, seguramente habéis pensado en barro, en tirarse sin pensar. Seguramente también habéis pensado en una persona bastante humilde. Eso es lo que Chris Joslin proyecta. Vamos con Tony Hawk. ¿Qué os viene a la cabeza cuando pensáis en Tony Hawk? Seguramente pensáis en leyenda, en la imagen del skateboarding hacia la comunidad no skater. Pensáis en videojuego, pensáis en skateparks por todo el mundo. Eso es todo lo que Tony Hawk proyecta con su fundación, con los videojuegos de Tony Hawk, etc. Cuando nosotros como skaters publicamos cosas en redes sociales, tenemos que pensar qué queremos proyectar. Nuestra ropa, nuestro estilo al patinar, el tipo de módulos que patinamos, el tipo de contenido que hacemos, porque no es lo mismo solo publicar trucos que hablarle a la cámara como hago yo. Todo esto comunica y hace que la gente que nos ve se cree una imagen de lo que somos nosotros. Con esto termina esta pequeña lección sobre marca personal del skateboarding. Espero que os haya servido y podéis usar el hashtag SkateAgoramasterclass para publicar en Instagram vuestros clips de skate proyectando vuestra marca personal. Ismael Sip Gracias por ver el video.